Los pasteles es como la vida misma. No se sabe lo que va a pasar. Pero en el de México todo es bello siempre porque la intención es lo que cuenta. Chicos, ¿alguna duda? Ninguna. Ya quiero ver cómo saben los pasteles feos. ¡A sus cocinas, pasteleros! Échale ganas, tos técnica. ¿El lugar de una miserable? Con la mano, ¿verdad? ¿Cómo puede? No, bueno. Es que yo ya no sé cómo se pega esto. Qué asco que lo tengan que probar porque lo tienen que probar, ¿no? ¡Polvos mágicos! ¡O martirio! ¡O martirio! No sé cuántos eché. Creo que tres, bueno. ¿Lola vas a derretir? ¡Ay, derretido así en el día! Que sea lo que Dios quiera. Está crudo del centro. Y como en todas mis relaciones, nos hizo falta tiempo, ¿no? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Estás contento con tu creador? ¡Nailed it! ¡Nailed it! Parece que se comió a Peter Pan. No sabemos si es Paquita Salas o Paquita la del barrio. Es que... Colorín colorado, este cuento ha empezado. Pero no sabemos si es el tema que está en la cárcel. ¡Ah! ¡Para ver! ¡Más, de verdad!